Hicimos hace no muy poquito un estudio referente al área sanitaria norte y el agravio comparativo que tenía con el resto de las comarcas en iguales circunstancias de todo lo que es Andalucía. Nos encontramos una comarca preciosa, pero tenemos un problema. Un problema es la que no conseguimos o no consigue la Junta de Andalucía tener la plantilla necesaria de profesionales en este área sanitaria norte. Eso lleva, por ejemplo, que los kilófanos tienen un 30% y hace que la lista de espera quirúrgica se dispare en comparación con el resto de las provincias de Andalucía. Actualmente tenemos 750 habitantes del área sanitaria norte que están sentados, como te has diseñado, sentados esperando a que suene el teléfono para que lo llamen para operarlo. ¿Sabéis lo que es la angustia esperar a que te llamen para operarte y llevar 2, 3, 4, 5, 6 meses sentados esperando que te llamen? Tenemos 760 personas ahora mismo esperando ahí.